Un acuerdo multimillonario puso fin a una disputa entre Bank of America y el grupo Fannie Mae, una de las mayores empresas hipotecarias en los Estados Unidos. Fannie Mae estuvo en el centro del llamado escándalo de la subprime, los activos tóxicos y de alto riesgo que provocaron la crisis del 2008. El banco dijo el lunes que acordó pagar 11.600 millones de dólares a la compañía de créditos. La empresa Fannie Mae afirmó haber sido perjudicada en las operaciones con Bank of America con la compra de créditos emitidos entre el 2000 y el 2008. La compañía considera que el banco la engañó sobre la calidad de sus créditos, que acabaron causando enormes pérdidas. Con la crisis del 2008, la compañía tuvo que ser rescatada mediante la compra de acciones por parte del Estado.